Hola, me llamo Yoli, soy de Valencia, soy cantante y me presento a este casting porque me hace mucha ilusión que me deis una oportunidad si creéis que puedo o valgo para una pequeña aparición en la gran pantalla con vosotros. Gracias. Bueno, ahora toca la canción. Venga. Que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca que entre tus sábanas se perdía Y al fin de cuentas no soy distinta de aquella idiota que te quería